Es parte de un proceso de transformación, de cambio, que siempre genera inconformidad, reacciones. Tiene, repito, la palabra, el término reaccionario, es que cuando hay una acción transformadora, pues hay una reacción. Entonces, hay un grupo que se opone a la reforma del Poder Judicial y no tienen ningún fundamento, ni moral, ni legal, ni político. No tienen fundamento moral porque es de dominio público. La mayoría de los mexicanos saben de que impera la corrupción en el Poder Judicial. Que los jueces, magistrados, ministros, sí, con honrosas excepciones, pero la mayoría representan a las mafias del Poder Económico y también del crimen organizado. Entonces, ¿cómo defender la corrupción? Y he dicho hoy, voy a seguir repitiendo, que es entendible, no aceptable, el que defiendan privilegios.